El Ejército de Salvación quiere ayudar a la población indigente que vive en Carpas en la zona norte de Corpus Christi. Es una nota que les presentamos en febrero. La ciudad de Carpas fue construida para personas sin hogar en un parque ubicado en un vecindario casi desierto. Los defensores de esta población dicen que la comunidad se ha visto plagada por la drogadicción y violencia. Ahora, el Ejército de Salvación le está ofreciendo a las personas que quieran abandonar las carpas un lugar donde alojarse hasta que puedan encontrar una solución permanente. Los hemos estado hospedando en cuartos de hotel temporalmente hasta que encontremos viviendas asequibles adicionales de largo plazo. El costo de hospedaje se paga por medio de subvenciones municipales y donaciones privadas. Si usted quiere hacer una donación, visite TelemundoCC.com.